Cuando te conocí jamás imaginé Abrir mi corazón pero llegaste tú Cuando mi mundo era gris Cuando el amor para mí no tenía sentido Y tanta decepción pasé Y me duele que haya perdido el tiempo Con amores que no merecía Pero gracias a Dios Porque te puso en mi camino Yo que juré ya nunca enamorarme Pero salvaste mi corazón Todo este tiempo donde habías estado Jamás te vayas sin una razón Y es que la verdad Te quiero a mi modo Y jamás dudes de mi amor Tú eres mi tesoro Olvidemos esos tan malos ratos Cuando peleamos en la habitación Juro quererte pa' toda la vida Y es que me elevas a otra dimensión Porque eres tú La dueña de todo Prometo amarte solo a ti Porque te amo a mi modo Y es Luis Martínez, mi amor Yo que juré ya nunca enamorarme Pero salvaste mi corazón Pero salvaste mi corazón Todo este tiempo donde habías estado Jamás te vayas sin una razón Y es que la verdad Te quiero a mi modo Y jamás dudes de mi amor Tú eres mi tesoro Olvidemos esos tan malos ratos Cuando peleamos en la habitación Juro quererte pa' toda la vida Y es que me elevas a otra dimensión Porque eres tú La dueña de todo Prometo amarte solo a ti Porque te amo a mi modo